Atracción de grandes empresas del mundo, la plataforma marítima uruguaya e inversión récord en el área que ronda los 1.500 millones de dólares hacen que para ANCAP el cierre del año que culminó sea positivo. En este momento hay tres barcos haciendo trabajo sísmico, adquiriendo sísmica 3D en la plataforma marítima, que era algo que no se pensaba jamás hace unos años atrás. Además, señaló, se avanzó en la prospección en tierra firme, en la obra de la planta sulfurizadora, en la construcción de una planta de biodiesel, de otra de cal para exportar a Brasil, de una planta de etanol en Paisandú y también en el llamado internacional para la reinstalación de la planta regasificadora. La empresa creció absolutamente en todo su negocio y ahora tenemos que aceitar mucho la gestión interna de la empresa para que seamos capaces de gestionar una empresa tan grande. ¿En cuánto ha aumentado la venta de combustible comparado con otros años? En los últimos cinco años, para dar una idea, prácticamente se duplicó el consumo de combustible en Uruguay. O sea, eso exige a la empresa, eso genera una enorme exigencia desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la distribución, desde el punto de vista de las importaciones, del comercio exterior, de las capacidades de almacenaje. Por lo tanto, tenemos una enorme exigencia que la empresa tiene a diario y por eso es tan importante que nosotros desarrollemos y fortalezcamos las capacidades de gestión interna para poder administrar esas nuevas demandas y esas nuevas exigencias que caen sobre la empresa.